últimamente venimos hablando bastante sobre tarjetas gráficas en el canal y quería hablar sobre dos tecnologías relacionadas con éstas el gsync y el freesync que son tecnologías respectivamente envidia y amd pero primero necesitamos entender cómo funciona un monitor normalmente una pantalla funciona mostrando una cantidad de imágenes definidas por segundo el estándar para monitores comerciales de oficina de gama baja sería 60 hercios pero qué quiere decir 60 hercios quiere decir que en el lapso de un segundo nuestro monitor nos mostrará 60 imágenes cuando estamos jugando esas imágenes vienen directamente desde nuestro pc procesador se encarga de mandar esos fotogramas a la tarjeta gráfica y éstas las envía nuestra pantalla pero normalmente la cantidad de fotogramas que envía la tarjeta gráfica no coincide con la cantidad de imágenes que genera nuestro monitor y esto es porque los fotogramas en los videojuegos varían de manera muy constante cuando los fps que tienes son diferentes a los de tu monitor tenemos dos problemas si tenemos menos fps que los que nuestro monitor está esperando tenemos como resultado el micro stuttering es como si tuviéramos unos pequeños cortes cuando la gráfica falla enviando menos fotogramas que la cantidad de hercios de nuestro monitor pero por qué pasa esto básicamente porque cuando llega el momento de mostrar una nueva imagen el monitor no tiene información y deja el cuadro anterior hasta recibir la imagen más reciente pero por el otro lado tenemos el caso contrario antes de pasar a la siguiente parte del vídeo pues les quiero recordar que yo no vivo de youtube y a la meta aún se siente un poco lejos gracias a ti y a tu suscripción compartir el vídeo o un me gusta pues cada vez estoy más cerca de conseguirlo así que te agradecería mucho si lo haces y sin nada más que agregar continuemos o sea que tengamos más fps que actualizaciones de pantalla esto generaría un problema llamado de screen tearing screen teren que difícil aquí es cuando no se actualiza el monitor y la gráfica está enviando nuevamente información esto produce que las imágenes interpongan ya que está pintando varios cuadros a la vez para evitar todos estos problemas se inventó el v-sync conste de acumular los frames en una memoria mostrando uno tras otro pero esto interesa un poco de alaje en partida ya que tenemos las imágenes más recientes guardadas en la memoria y poco a poco las va enviando nos da unos milisegundos de error también puede generar problemas de rendimiento al estar realizando más tareas nuestro computador o que a veces simplemente bloquee los juegos a 30 fps aunque nuestro pc pueda darnos muchos más que solución tenemos tenemos el gsync y el free sync estas son sincronizaciones adaptativas quiere decir que esta tecnología se encarga de acelerar o ralentizar la frecuencia con la que aparecen las imágenes en pantalla en vez de mostrar 60 imágenes por segundo exactas mostraría la cantidad de cuadros que muestra la tarjeta gráfica es decir si en un juego llegamos a 100 fps el monitor se ajustaría exactamente a 100 hercios y ya no tendríamos los efectos secundarios del v-sync y se mejora mucho más el rendimiento pero esto a su vez conlleva varios problemas también por ejemplo la tasa de fps no puede ser mayor a la tasa actualización de tu monitor pero la mayor diferencia está en que el gsync necesita un chip que viene específicamente los monitores compatibles en cambio el free sync sólo necesita una tarjeta gráfica o monitor compatible también los monitores con gsync son más costosos que los que tienen free sync aunque las gráficas tanto amd como las de envidia actualmente son compatibles así que ya no te lo tienes que pensar tanto así que cuéntame alguna vez han usado alguna de esas tecnologías y de ser así cuál prefieren yo la verdad he probado ambas y me siento mucho más cómodo con el gsync de envidia